Me dice la cirugía más dolorosa de todo el mundo. No, no es un clickbait. He leído, hay muchos estudios, muchas encuestas y todo, y esta está categorizada en muchas partes como la cirugía más dolorosa del mundo. De hecho, aquí mismo tengo una bombita del dolor. Bueno, buenos días para todos. Vamos a realizar una cirugía de alargamiento de miembro inferior para nuestro amigo Jefferson. Vamos a mostrarles algo del procedimiento, la técnica quirúrgica, todas las tácticas para hacer una cirugía segura, de alta calidad. Y bueno, bienvenidas. ¿Cómo empezó todo con esta cirugía? Hace dos años aproximadamente, yo tuve algo con las piernas que realmente nunca lo quise decir porque fueron cosas muy personales que no estaba cómodo ni las pienso compartir ahora. Y hubo un millón de especulaciones, o sea, tipo Illuminati. Y yo, pues, realmente no me importaba. Que hablen de mí me sirve. Una de ellas fue que, de hecho, era la más apropiada, que me las rompí haciendo un reto con esas cosas que yo hacía antes de que las redes sociales censuraran tanto. Yo era muy loco, ¿no? La otra, supuestamente, y salieron fotos de mis carros chocados, que tuve un accidente. La otra, que de mi moto chocada. Hablen, no me importa. Yo me enfoco es en recuperarme y en seguir trabajando. La otra que decían fue que me le metí con la novia de un narco y me quebró las piernas. Una teoría que fue la más fuerte. Y dijeron que yo me había hecho un estiramiento de piernas, que me había alargado las piernas. Y yo como, a la verga, eso existe. Uno puede ser más alto. Me puse a investigar, puse a ver, puse a conocer gente. Y sí existe. Bueno, obviamente, así como es de las más dolorosas, es de las más costosas. Y bueno, y se me metió en la cabeza, se me metió en la cabeza, se me metió en la cabeza. Y no me lo pude sacar en la cabeza. O sea, yo, enanito, no soy. Tampoco soy el más alto. Yo mido unos 77. Más o menos, ¿cuánto puede aumentar o no? Podemos alargar entre 5 y 10 centímetros. Ya de acuerdo a lo que tú quieras, al tiempo. Tratamiento de unos 4, 5 meses, más o menos. Yo creo que un 87 ya sería mucho, pero yo voy a llegar a un 83, un 84. Aunque vamos a ver, en 15 días empezamos a alargar un milímetro por día. Después de esto, yo quedo, después de la terapia, el tratamiento como si nada, puedo brincar y todo eso, ¿cierto? Totalmente vas a hacer tus actividades normales, la actividad deportiva, restricciones. El hueso es un hueso totalmente normal el que se forma. Me encanta. Eso es lo interesante de la naturaleza, que el hueso es un hueso totalmente natural. Es tu propio hueso, entonces queda totalmente normal. Esto no es solo una cirugía estética. Esta cirugía es muy bonita. Pues en el caso mío es estético, pero hay muchas personas que nacen con un piembro más corto, ¿verdad? No, incluso la mayoría de las cirugías que hacemos son cirugías de corrección de diferencias de longitud, que en un accidente pierden un hueso, que tienen un problema congénito y tienen una extremidad más corta, entonces los alargamos y le hacemos después el tratamiento completo para que recuperen su vida normal y la longitud de esas extremidades. Entonces también pueden mejorar muchas calidades de vida, mejorar muchas condiciones, porque el don mijo que se puede estirar cualquier hueso, no solamente las piernas, sino la gente que nace con un brazo más cortico, se lo pueden... Los que salen con los huesos torcidos, los fracturan, los enderezan, o sea, el cuerpo humano es una máquina hermosa y la tecnología hoy en día también permite hacer cosas maravillosas. De hecho, al filmmaker mío, aquí Nelson, que está grabando, apenas le dije quién era el doctor y resulta que el dog le salvó el brazo a su mamá, que llevaba 13 cirugías, ¿cierto? Le iban a cortar, porque pues cada vez... ¿Cómo te parece? Sí. Y el dog fue el único entre muchos doctores que se lo pudo salvar y le alargó el brazo, pues todo lo que le habían cortado y quedó normal. Sí, es muy bonito y pues nada, ya le puedo mostrar. Ah, obvio. No, yo confianza más no podría tener. Y es muy chistoso que la gente diga, ay, ocultaste que te hiciste una cirugía, una persona como yo que más transparente no puede ser y eso, ¿yo por qué voy a ocultar? Eso es como tipo, ay, hola, me llamo Jefferson, estoy acomplejado como casi todos los seres humanos con alguna parte de mi cuerpo y tengo un par de cientos de millones de pesos para decir, ay, cámbialo. Ay, cierto, qué pena, qué vergüenza yo decir, ay, mire, tengo cientos de millones de pesos para cambiar algo de mi cuerpo que no me gusta. Sí, claro, súper oculto. La cosa es que me lo metieron en la cabeza, conocí gente dura para el tema y me la hice. Entonces, no es tan chévere como cuando yo tenía las piernas fracturadas, que eran las piernas limpias, enyesadas y todo eso. Yo aquí tengo. Ah, bueno, pues ustedes están viendo en cirugía lo que tengo. O sea, no es tan limpio como uno creería, pero va muy bien, va muy bien, vamos a ver qué tal. Aquí les voy a mostrar la cirugía, les voy a mostrar la terapia, les voy a mostrar el avance, les voy a mostrar el proceso. Se viene una parte muy dura de mi vida porque el esfuerzo físico va a ser porque yo no voy a llegar, o sea, las piernas se van a adelgazar y todo eso, pero yo tengo que mantenerme y nada, espero que me acompañen en este proceso que les voy a estar mostrando, mostrando los pro y los contra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!